Somos Raúl González Uslar y Omar Cañete Islas. Tenemos el agrado de invitarlos a conocer este interesante artículo que se basa en una experiencia donde yo como compositor musical y Omar Cañete Islas como artista visual crea una obra la cual yo la interpreto a partir de una improvisación musical. Esto nos permite sistematizar un modelo de trabajo y en esta propuesta el intento es poder generar un vínculo entre las artes visuales y la música y cómo se puede a partir de las teorías de, por ejemplo, el estudio de la geometría fractal en relación también al estudio de la forma ya como un campo autónomo de estudio logramos crear este vínculo para ver qué relación puede existir por ejemplo las notas musicales cuando están subiendo o cuando una estructura morfológica se produce en ciertos patrones y ver estas similitudes. Les dejamos invitados a conocer el artículo y ahí podrán interiorizarse con mayor profundidad respecto al modelo que hemos creado o para hacer estas relaciones interdisciplinarias.